Bueno, don Benjamín, muchas gracias. Seguimos campereando. Saludos para mi amigo, mi amiguito Genaro Burgos de General Conesa que nos ve y también aprovechamos para saludar a sus papás. Para don Facundo y Marta, el amigo Genaro es fanático de las pruebas de riendas. Así que dice que siempre nos sigue. Bueno, nos preparamos. General Conesa los invita para festejar el 182 aniversario con Benjamín Gopar. Les digo, viernes 17 a partir de las 20 y 30 horas con entrada libre y gratuita. El ballet folclórico, presentación de las postulantes, estará la presentación de don Cacho Monge, Gisela Juárez, estará la presentación de Adrián Maggi, don Beto Nogueira y su conjunto, la Coupé. Va de nuevo, grupo La Vuelta con entrada libre y gratuita. Viernes 17 en General Conesa Tordillo, 182 aniversario. El sábado, les cuento también, en General Conesa, el sábado 18, 21 horas en la plaza con entrada libre y gratuita. Presentación del ballet folclórico, estará también el humor a cargo de Chichilo Viale. Presentación de las reinas visitantes, postulantes y elección de las embajadoras. La presentación en vivo de Caimanta, Amorín Alday, Ángela Leiva, la nueva era y grupo La Corte de Dolores. Esto va a ser el día sábado, 18, 21 horas. Como siempre les decía, con entrada libre y gratuita. General Conesa Tordillo los espera. Seguimos campeleando con don Benjamín Gopar. Qué gusto, llegando a fin de año. Quiero agradecer a todos los que estuvieron durante todo este tiempo acompañándonos con su presencia del otro lado. Le mando un saludo para la señora Echebet, seguidora de nuestro programa también. Bueno, Benjamín, vamos a compartir. También anduvimos visitando los distintos artesanos, pincheros, puestos de comida, que anduvieron visitando la fiesta del modelito. Gracias don Raúl Huaco, porque ya nos ha contratado para las noches del modelito, para el mes de abril del próximo año, si Dios quiere. Así que el agradecimiento para Raúl, para Adriana, para Dani, para Camila, para toda la familia Huaco, como siempre que nos tiene en cuenta. Bueno, decía, vamos a compartir un poquito, hicimos una caminata por donde estábamos y también vamos a compartir un poco de la bailanta con los manantiales de Chacomús. Mantas Patria ya llegó y acá muy bien se lo explica, mantas grandes, mantas chicas, con un colorido stock, el traje que usted encargó. Hay cinchas, desbasadores, bombacha de las mejores, usted va a salir contento. En Marques 1400 de la Ciudad de Dolores. Mantas Patria, comunicaste con Fernando Cholilo al 2245 505062 o al 426707. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166. Su teléfono 2245 44 4092 o su celular 2245 424 361. Dolores. Gomería Dolores de Aranciaga e Hijos. Venta de cubiertas nuevas y usadas recapadas. Bulonería, llantas, balanceo computarizado. Te esperamos en Piloto y Bransen. Teléfono 2245 44 38 56. Nuestro correo electrónico gomeriadolores arroba yahoo.com.ar. Recordá que estamos en Piloto y Bransen. ISECTEC es una empresa de CGA Group, consultora especializada en servicios de laboratorio, control y aseguramiento de calidad en suelos, asfaltos y hormigones de alto desempeño. Asesoramiento técnico en obras civiles e hidráulicas. Contacte el mejor presupuesto por contacto directo. En Buenos Aires y toda la zona norte, Cristian Azar, asesor técnico. Llámanos al 02-245-4307-99. E-mail isectec arroba aol.com. E-mail isectec arroba aol.com. La recitación ya en mi cielo Por el lado de nubes Y en este lado de nubes Pero mi cita crecía Mejor por mucho Hay cuando a todos lo tienen Y en cuando a todos los dos La recitación ya en mi cielo 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 Y en cuando a todos los dos Y se va Iniciamos y vamos La recitación ya en mi cielo Y en cuando a todos los dos La recitación ya en mi cielo 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 ¡Buenos días! Centro Hogar de Esteban Sicardi 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar Visita nuestro salón de ventas Estamos en la esquina de Mitre y Puyredón Telefono 2245 50 37 45 Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito Reparaciones Santa Cruz Rectificación de motores nacionales e importados Repuesto de motor Telefono 02245 44 74 31 Whatsapp 22 45 42 06 92 Nuestra dirección Agustín Álvarez 380 en Dolores Recordá la solución a tus problemas Reparaciones Santa Cruz Jorge Márquez Reparación de molinos y aguadas Perforaciones Trabajos en campo y ciudad En toda la zona No se quede sin agua en su establecimiento rural Jorge Márquez 22 45 47 67 24 Laboral Dolores Indumentaria térmica de trabajo Sanidad Cocina Campo Casa Pesca Tiempo libre calzado de seguridad Y más Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú Ombú aire libre Pampero La tranquera Macalú Aceptamos todas las tarjetas hasta 6 cuotas Y de contado Efectivo Siempre tenés un descuento Nos encontrás en Riva Davia 7 Nuestro teléfono 22 45 44 32 80 O Whatsapp 22 45 50 15 26 Te esperamos en nuestras redes sociales Como Laboral Dolores El Califa Un nuevo lugar para hacer tus compras Te ofrece todo lo mejor en carnicería Fiambrería Verdulería Panadería Artículos de almacén Estamos en calle piloto 1750 También hacemos envíos Comunicate al 22 45 50 22 43 El Califa En Dolores Trabajan con gran cariño Por eso que acá lo estampo Le venden ropa de campo Damas, caballeros, niños Por eso que yo me alineo Porque ponen mucho esmero Por eso decirlo quiero Si vos estás decidido Llamá Y hacé tu pedido ropa de campo El Nochero Comunicate con Giuliana Y hacé tu pedido Al 22 45 51 35 32 Tenía ganas de volver Y ya ven lo he conseguido Estoy presente acá en Guido Cumpliendo con mi deber El gerrame de placer Lejos de ser un esfuerzo Fue después de un almuerzo Que Guaco me pegó y grito Que me llegue al modelito Para dejarle mi verso ¡Aquí la que te pide el pueblo! 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 Y mientras con su fragancia, vota el que en tu progreso. Y mientras con su fragancia, vota el que en tu progreso. Yo camine mi marido, pero de nuevo aquí estoy. Y a la hora de elegir, vota el chico. Y a la hora de elegir, vota el chico. ¡Segundita! ¡Gracias por la palabra! ¡Gracias! ¡Contenta de poner el alto de mi abraza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De un plazo principal, yo caminé vivo a ti Yo creo que estoy, que a la hora ven en mí, voy para ti Cada hora ven en mí, voy para ti Muchas gracias, qué alegría de volver a estar en el modelito Queríamos estar en esta fiesta, toda fiesta nos deja algo en el corazón Y acá tenemos algo que nos vamos a llevar para siempre Estar en la primera que hizo el modelito después de este sopapo que nos pegó la vida Estamos de nuevo, los veo que están muy felices, con ganas de escuchar, con ganas de bailar y de divertirse Hemos encontrado grandes amigos, la familia Rodinho, que hemos tenido la suerte de estar en su fiesta Todavía no los saludé a Huaco, pero vamos a aprovechar este tiempo que nos han dado Para hacer todos los versos más posibles Así que vamos ahí a una letra, vamos a entreverar algunas letras nuevas Damos con un material nuevo Y entre ellas vamos a entreverar algunas letritas nuevas Vamos a una letra que está en mi sexto material que se llama De Mi Costumbre Y lleva por título El Logro de Juan La Salsa Esto lo exprimí viendo a los chicos y a las chicas de Chile Y no hay que salir a la cinta y media de la mañana a barrer las calles de mi pueblo Juan terminó el secundario que vive en la ciudad Se guió con mucho humildad y no le hubo vendiendo de ahí Son todos mitinaderos que al menos van a intentar Sin duda va a trabajar a sudar con el puchero Cumplió 18 en enero y está dispuesto a estudiar Entregando su legajo, llevando la facultad Está en su propia ciudad y salió a buscar trabajo Él, que viene muy de abajo que yo que le iba a costar Pero no pensó en porciar lo que tenía en su mente Voy a hablar con el Intendente del Corazón Popular Señor, ando molestando pero buscando trabajo Recién entregado el gajo que yo seguí estudiando En usted tuve pensado un favor que diría Si una mano me daría de mí no tendrá el reproche Quisiera estudiar de noche pero trabajar de día Me ha tocado el corazón Y si es que tiene 18 mañanas mismo a las 8 presentes en el Coralón Es un trabajo ganador, no ganará una locura Pregunte por Juan Ventura y júntese con el resto Que justamente hay un puesto para levantar basura De noche a la facultad con mucha dedicación Corrió detrás de un camión, se halló por la ciudad Y le colgó a su humildad un titulo con honor Con botitas de sudor que luchando suelta el hombre Un título con su nombre Juan Azarte, contador Nunca perdió la cordura, su humildad, su buen modo Contento con el apodo porque le dice basura Conoce la miradora pobre de la coherencia De seis años sin ausencia por su conducta y la llame Lo nombraron honorable, contador de la intendencia Aquel que vieron corriendo tras de un camión con entrega Y se abrazó a un colega que vio en las calles marriendo El que anduvo sonriendo con empeño y cordura Hoy conduce con altura extenso y honestidad Los números de su ciudad ¡Cuál chorazante es basura! Ahí va queriendo ¡Eso! ¡Adentro! Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Y arriero por la mañana Seguimos campeleando Saludos para la gente del Partido de la Costa Y más precisamente Para los amigos que nos andan viendo A través de nuestro canal Allí por Nueva Atlantis Saludos para la familia Gastorza Saludos para Juan Para Celeste Para Camila y para Juan Cruz Seguidores de nuestro programa también Así que muchísimas Pero muchísimas gracias El 19 de diciembre Amigas y amigos Estamos en la fiesta del Cordero Lavallenses Segunda edición Les cuento El día de la fiesta Vamos a disfrutar Del siguiente cronograma A las 10 y 30 Y seamiento del Pabellón Nacional A las 11 ruedas En categoría Cuelo Atendido A las 12 y 30 El almuerzo Cordero, al asador Y gran servicio de cantina Luego Estaremos disfrutando De la presentación De también En Moncho Gallardo Además 14 y 30 horas El gran desfile de reina Visitantes Y además El paseo gaucho Con emprendados Que van a estar visitando La fiesta 15 y 30 Arranca La rueda Con bastos Y encimera Con caballos elegidos Estarán las montas especiales En la categoría Grupa Luciano Baiborio Van el No lo sé De Carlos Ubirrain En categoría Cuelo Atendido Enzo Clavería En el Don Carlos También del mismo tropillero Los tropilleros Serán por invitación Los premios Con bastos Habrá 50 mil 40 mil 30 mil Y 20 mil pesos Con el cuero tendido Habrá 30 mil Y 20 mil pesos Al finalizar La gran bailanta Con el grupo La corte De la ciudad de Dolores Por informes Con Macho y Begorria 2257 40 58 93 19 de diciembre La segunda edición De las fiestas Del Cordero Lavallense En el paraje Pavón General Lavalle Amigas y amigos Nos estamos encontrando La próxima semana Ya con La última parte De la fiesta Provincial del modelito Que se estuvo realizando En general Y después Con el desarrollo Del amanecer Y la fiesta Del Cordero Lavallense Que vamos a ir A filmar allá Con Benjamín Y a disfrutar Del Cordero Lavallense La que le da nombre A la fiesta Gracias a Dolores Macho y Begorria También por tenernos en cuenta Y en el año que viene Ya tenemos un montón de fiestas Por ejemplo Les quiero contar también Que vamos a estar En el Festival de Noches Camperas Festival Madreguense De Noches Camperas En el Francisco Alguaz Junto a A la Liga Madreguense De Fútbol Y también a los bomberos Voluntarios De General Madreaga Como siempre Don Cancho Aldaz Que nos ha convocado Para que estemos Trabajando allí Tomando imágenes Y nosotros Les vamos contando 19 de diciembre General Madreaga Festival de Noches Camperas Nos queda nada más Don Benjamín Nos vemos Dentro de 7 días Que anden muy bien Muchas gracias Hasta aquí compartimos Camperiando El programa Más folclórico Y tradicionalista Nos encontramos La próxima semana Prenda la tele Suba al volumen El Camperiando Al villegó Hice el programa De Martín Suárez Cosas Camperas Y canción